Bien, ahí como veíamos de fondo, estábamos en el Salón Visiones de España, allí en el Centro Cultural Municipal, el Salón Alto Visiones de España, y hablábamos con esos integrantes del coro. Presten atención quiénes son los integrantes del coro, porque no es que dije... Uy, qué claro, no es que dije yo, uy, qué ganas de ir a cantar, estamos así medio aburridos con el Dani Batalla, dijimos vamos a cantar como el perrito. No, son grandes cantantes, tienen grandes voces y bueno, con ellos hablábamos. Exactamente. Hola Lucía, ¿cómo estás? Y bien, creo que estamos bien preparados para dar lo mejor profesionalmente en el concert y después acá. Y yo me llegué con la invitación de la profe, la primera clase, no me acuerdo cuando fue. Y ahí arrancamos. Nos conocemos cantando, por ejemplo, tocando música, instrumentos. Digo Martín, ¿es la primera vez que te vamos a escuchar cantar? Sí, va a ser la primera vez. ¿Y cómo estás? Y vamos a andar bien, me parece. Bien, bueno, ¿ustedes experiencias en coros también o es la primera vez que se suman? No, alguna experiencia hay de hace muchos años. Pero bueno, surgió la invitación y estuvo muy interesante, así que ahí acudimos y estamos bien entusiasmados. Hay más voces increíbles, estuvimos escuchándolos por atrás, pero ahora juntas, todas estas voces unidas que suenan maravillosamente. Sí, a mí me encanta el coro, participar del coro. Cuando era más joven participé de varios coros y era una deuda pendiente y está espectacular. Me encanta. Es una cosa que uno disfruta mucho. ¿Cómo se enteraron de este coro y dijeron, bueno, nos animamos, participamos, queremos mostrar esto que hacemos? Entonces, personalmente yo escuché una convocatoria que hizo Claudia y, bueno, nos sumamos y lo lindo, aparte de lo que estamos participando en el coro, es el grupo de gente que se ha formado. Muy, muy linda calidad de gente, así que estamos muy contentos. ¿Y qué es lo que busca este coro? ¿A dónde intentan llegar? ¿Qué objetivo intentan alcanzar en cuanto a lo coral? Mira, por lo pronto es disfrutar de lo que hacemos, intentar cantar lo mejor que podamos. Yo también he participado en coros en otras ocasiones, pertenezco al grupo de la Casa Museo y sabíamos también por Claudia, que desde hace mucho tiempo yo ya venía viendo esta posibilidad y nos sumamos todos. Y, bueno, la idea es de seguir progresando, no sé, esperemos llegar hasta donde podamos. Y cada vez, si quiere venir más gente, esto está abierto, invitamos a todos que se sumen. Bien, bueno, sumados también el sábado a Colaboral en su gran debut. ¿Cómo se preparan para eso? Y con mucha expectativa, ¿no? Esperamos que todos estén presentes acá. Y, bueno, es una experiencia, como dicen los chicos, muy importante a nivel humano, a nivel musical, poder realizar esto. Y, bueno, agradecemos a nuestra directora Claudia que nos ha convocado y que habíamos empezado desde hace tiempo con Claudia a cantar en su casa. Y, bueno, íbamos rotando así algunos amigos juntándonos y con este objetivo que ella tenía hace muchos años de formar un coro y pienso que hay que apoyarla en esto, ¿no? Y, bueno, como decían acá, recién que está abierta la convocatoria para los que se quieran sumar, para, bueno, formar parte de este coro que es tan importante, ¿no? Y, bueno, invitarlos a todos que nos acompañen el día sábado. Bueno, se suman las voces y los instrumentos también a este coro. Chicos, bueno, ¿cómo se sumaron a ustedes? ¿Cómo se enteraron del coro y quisieron venir a participar? Bueno, soy el hijo de la profe, así que es un poco complicado no enterarme. Claro, es como, ¿cómo no me voy a enterar? Es bastante complicado y, qué sé, empezamos en mi casa, en el living, a cantar y nos hicimos un segundo cama de gente y después entramos nosotros porque, qué sé yo, nos gustaba. Además, digamos que tenemos ya experiencia de base de chicos cantando en coros. Claro, mamando la música desde muy pequeña. Sí, sí, yo también por mi mamá ya, posándola en el coro. Y la parte musical también. Y sí, yo aporto algo de guitarra en una sola canción, así que, bueno, contento con la invitación acá. Bueno, mucha suerte en el debut. Entonces, chicos, hago un repasito por todos ustedes que son un montón, no quería dejar afuera ninguno. El éxito para este día sábado y, bueno, a la gente que venga y que se sume, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias. Saludos.